Muy buena gente, ¿cómo les va? Como dice el título, tenemos nuevas noticias de Diablo y es que Diablo está full. Creo que todos los diableros, este es nuestro año. Como les habíamos dicho con Yao, sacaron un video promocionando Diablo, ¿no? Hablando del arte de diseño, toda la gente que está a cargo del proyecto, hasta el mismo director Joe Shelley. Así que sin más, no les quiero robar el tiempo. Vamos al video y hasta voy a hacer hincapié en algo que mostraron que no habían mostrado antes, que es algo más que simple, no es nada del otro mundo, pero la verdad que me dio bastante hype. Así que, ¡vamos al video! Dentro del juego, el mundo de santuario. Durante el transcurso de la nueva serie de videos llamada Dentro del Juego, los miembros del equipo de desarrollo de Diablo 4 nos van a hablar acerca de ciertos aspectos del juego. El primer video de esta serie es el mundo de santuario, una oda al rico mundo que pronto atravesaremos y reclamaremos de las garras de Lilith. El diseñador senior de misiones, Harrison Pink, el director del juego, Joe Shelley, la diseñadora senior de mazmorras, Dini Backmary, y el director artístico, John Mueller, nos cuentan en el video los siguientes aspectos de Diablo 4. Dirección, arte, entorno, monstruos, innovaciones del estilo de juego y creación del mundo. Harrison Pink, diseñador senior de misiones, lo que nos contaba es que santuario es el mundo donde se desarrolla la historia de Diablo, y es el campo de batalla de las almas de la humanidad y la lucha entre ángeles y demonios. Joe Shelley nos contaba que santuario, desde el punto de vista de él, es un mundo enorme, donde siempre hay algo nuevo en cada zona, como hordas de enemigos, pueblos donde refugiarse, recursos que recoger, eventos, misiones y mucho más. Desde la dirección artística, Dini Backmary comienza este apartado, diciéndonos que ellos querían que Diablo 4 fuese como Diablo 2 artísticamente. Esto me encanta, 100% agrí, con un estilo mucho más oscuro. Harrison nos dice que querían conseguir que el juego pareciese un cuadro, refiriéndose a cómo mostrar su mundo y el tipo de arte que iban a utilizar. Además, nos comenta que se han divertido creando el mundo y que hay mucha gente trabajando en el juego, que ama el mundo de Diablo tanto como los fans. En cuanto al entorno y el ambiente, los desarrolladores nos comentan que hay un total de 5 zonas únicas y cada una tiene su propio rasgo y ambiente, y que además los artistas se inspiran en el mundo real. Tenemos, por ejemplo, Kievistán, que es una especie de desierto con vastas dunas de arena en las que perderse, Skoglen, que está inspirada en la misma Escocia, las cimas quebradas, que beben de los montes cárpatos ubicados en Europa Oriental, las estepas adustas, que son una región montañosa y desértica, y Auesar, que es la región pantanosa que está al sur. Ya sea que vayamos en Montura o a pie, da gusto ir de una región a otra, en palabras del director artístico, John Mueller, las transiciones entre las regiones son preciosas e imponentes. Además, nos intentan dar una sensación de realismo geológico, para que todo el mundo tenga sentido. Por ejemplo, si cruzamos de las cimas quebradas a Auesar, vamos a ver cómo nos vamos a topar con unas cataratas de nieve derretida. Una delicia a los ojos. Veremos cómo esa nieve se va convirtiendo a medida que nos acercamos a la otra región. Esta sensación de realismo también aplica a las mazmorras. En cuanto a los monstruos y su diseño, han rediseñado algunos monstruos, por ejemplo, a la familia de los caídos, ahora se van a ver más lúgubres, más aterradores y oscuros. Las familias de monstruos son grupos que crean una experiencia de combate, ya que estarán agrupados de cierta manera. Además, cada familia tiene habilidades únicas, pero siempre están sincronizados, se cubren y mejoran entre sí para que cada vez que luchemos con una familia específica, sea un combate distinto. También remarcaron que el equipo de criaturas ha hecho un enorme trabajo para que las familias de monstruos encajen bien con su entorno, adaptándolas a cada ambiente para que no desentonen. Hay hombres cabra de las nieves en las cimas quebradas y zonas frías, y estos serán diferentes a los de las estepas adustas y zonas áridas, por ejemplo. Cada región tiene sus matices y se siente muy bien ir descubriendo todo esto. Hay nuevos hombres serpientes, los nangari. Ya había hombres serpientes en Diablo, pero estos son una versión retorcida, una amalgama de cabezas de serpientes e incluso de partes humanas. Habrán esqueletos, muertos vivientes, fantasmas, y todo lo que se puede esperar de un juego de Diablo. Además, hay una fauna como ciervos, serpientes, bichos, perros, podremos incluso hasta acariciar a los perros. En cuanto a la exploración, va a haber un montón de actividades con las que nos vamos a poder encontrar, como los fuertes, misiones secundarias, mazmorras con llave, encargos, jefes de mundo, invasiones, etc. Las misiones secundarias serán más largas y con mejor argumento, aunque también las habrá más cortas y simples. Todo para evitar que tengamos la sensación de siempre hacer lo mismo. Harrison Pink nos comenta que tuvo la oportunidad de crear una misión en la que tenemos que ir a los sitios que aparecen en aquel impactante tráiler de Diablo 4 en la BlizzCon de 2019, en el que veíamos por primera vez a Lilith. Comenta que trabajó con excelentes diseñadores de mazmorras para crear esta misión en la que tengamos que visitar el pueblo, la capilla e incluso la sala donde invocan a Lilith. A veces es genial simplemente ir por el mundo y toparte con cosas que están pasando. Por ejemplo, tropezar con un altar demoniaco, el cual tenemos que alimentar con nuestra sangre para invocar demonios, derrotarlos y quedarnos con el LUT. O encontrar al fantasma de un niño que busca los restos de sus padres y tenemos que protegerlo. Están los fuertes que son zonas grandes en las que tenemos que entrar con su propio aspecto de un diseño que transmite una historia muy concreta. Y cuando derrotamos a la oscuridad, estos ya quedan desbloqueados permanentemente. También hay muchas aldeas y pueblos que sirven como refugios, lugares donde nos vamos a encontrar con otros jugadores. Cada región tiene una ciudad principal donde hay misiones secundarias y actividades. A lo que Harrison Pink nos citaba que han creado un mundo para que transmita la sensación de que hay sorpresas detrás de cada esquina. En cuanto al descubrimiento, en Diablo 4 vamos a poder recorrer Santuario, un lugar enorme que explorar sin interrupciones y sin carga entre zonas. Por lo cual es algo muy novedoso. Es una experiencia envolvente. Vamos a poder estar yendo en una dirección buscando un objeto o una misión en concreto y de repente nos vamos a encontrar un fuerte que no habíamos explorado antes o no nos habíamos topado con una mazmorra, con afijos legendarios o incluso una misión secundaria de la cual no sabíamos nada que nos va a permitir descubrir una nueva faceta del mundo interesante. John Mueller también nos citaba que hay infinitas cosas que pueden pasar de camino a tu destino y es lo mejor de jugar en un espacio tan enorme. Habrán muchos eventos distintos en el mundo y fueron diseñados para que el mundo parezca lleno de cosas que ver y hacer, secretos que descubrir, personas con las que hablar y de historias que descubrir. Como por ejemplo los altares de Lilith, que una vez que nos encontremos nos van a dar un beneficio permanente a todos nuestros personajes. Hay un montón de estos escondidos por todas partes. En palabras del propio John Mueller, el equipo ha hecho un trabajo increíble convirtiendo Santuario en un mundo que merece la pena explorar y conocer. Espero que les haya gustado el video, la verdad me encantó ver todo esto, lo he visto en el streaming con la comunidad, hemos debatido un montón, hemos tenido el podcast de Diablo 4 vs Path of Excite, estuvo muy bueno, la verdad que no paro de pensar en Diablo 4 y todo lo que hay, más en lo que nos dijo Dini McMurray, que nos mostraron algo de ciertos portales, que esos portales nos vamos a meter y nos va a llevar a otras mazmorras, Dungeon, totalmente, donde puede ser una cueva, puede ser distintos lugares de santuario. La verdad que eso no nos habían dicho y quiero saber qué trata más estos portales, que vamos a ver, yo sé que debe haber contenido que no nos dijeron o cosas así que se están guardando, más todo el contenido que piensan meter cada tres meses por el sistema de temporadas, así que eso es algo de lo que la verdad tengo que decirlo. Quiero que me digan lo del arte, cómo vieron el arte, la verdad que el arte, el diseño que les metieron a este mundo es increíble, está muy bien logrado, hasta el diseño mismo de los mobs, se han tomado mucho trabajo, como las skins, lleva mucho, mucho trabajo, la verdad que a los ojos se ve muy lindo y aparte el tema oscuro, que se vea el mundo oscuro, tétrico, lograron representar muy bien lo que nosotros queríamos, muchos pedíamos del mundo de Diablo 2, la verdad que artísticamente está fantástico y no hay nada que reclamarle. Quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones de cómo vieron todo lo de santuario, el arte, el diseño, las skins, el diseño de los mobs, es increíble, la verdad que va muy bien y cada vez me da más hype, espero que no nos fallen con el tema de las betas de verdad, sé que van a tener mucha presión, pero espero que salga todo bien en la beta, que a la gente le guste, que la verdad que es cuando salga el juego no haya nada que reclamarle, nos den el Diablo, que merecemos todos los Diableros y que por tanto tiempo estuvimos esperando. Acuérdense de suscribirse al canal, me van a ayudar un montón gente, no cuesta nada suscribirse, tenemos 12 mil suscriptores, gracias a todos, cada vez queda un pasito más para llegar a los 20 mil, que era una meta que me había puesto y la verdad que gracias, acuérdense que tienen el Discord de la comunidad de Diablo 4 Hispano, la página web que vamos a hacer el sistema de builders, así que nada, todos van a poder armar su propia build, votarla, compartirla entre amigos, nos estamos preparando a tope y el Discord de la comunidad porque ya estamos sumando gente a la guild. Voy a dejar el formulario abajo, tienen que reaccionar al rol de Diablo en Discord y completar el formulario que ya somos más de 100 personas, la verdad que es increíble y nada, los invito a la comunidad que la van a pasar muy bien. Ahora sí gente, los espero hasta el próximo vídeo, que se vienen un montón de sorpresas, de verdad, se viene historia del lore de Diablo de cada personaje, se vienen, tengo cosas preparadas para ustedes que son épicas, así que necesito de todo su apoyo. Los veo en el próximo vídeo, hasta la próxima gente, gracias.